Maldigo el destino por alejarte de mí No cumplir lo que te prometí Maldigo la toca en la cama y que ya tú no estés Por más que te lo niegué Todavía te quedo como antes Aunque las cosas sean diferentes No olvides de lo más importante Confiaste en mí, yo prometí no fallarte Hasta la muerte Baby regresa Que si tú no estás aquí yo moriré Yo sin ti, bebé, no sé qué hacer Tu retrato ya no lo puedo ver Y me prende esas de chingar yo también Baby regresa Que si tú no estás aquí yo moriré Tu retrato ya no lo puedo ver No lo puedo ver Y me prende esas de chingar yo también